Música Queridísimos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Vivencias de Fe, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les bendiga y esté con todos ustedes Les dé paz, serenidad, les ayude en esa situación que quizás están atravesando en este momento de salud Situación económica, familiar, encomiéndate al Señor en este día, en esta semana, en estas horas Y el Señor te va a bendecir, porque es un Dios que cumple sus promesas Y yo me siento muy feliz de poder darles la bienvenida a este espacio Vamos a tener una hora completa, dedicada para ustedes, preparada con mucho amor Y nuestra invitada de este día es como esa especie de persona que está en el medio Y es de esos que cantan, bailan y se despatillan, así pero para el Señor Así que vamos a conocer el testimonio de vida de una persona que el Señor eligió para que le sirviera a través del canto Si quieres saber de quién se trata, entonces quédate con nosotros en esta hora Porque aquí se inicia Vivencias de Fe Gina María Cabrera Mejía Nacida en Santo Domingo, es la cuarta de seis hermanos Hijos de los señores Nelly de Cabrera y Juan Rafael Cabrera Desde pequeña soñaba con ser una artista secular famosa Pero el Señor la llamó desde muy jovencita Cambiando el rumbo de su vida con un hermoso plan para ella Desde niña tomó clases de baile, de actuación Y aunque no de canto, a la edad de cinco años participó en el primer concurso infantil dominicano Déjame cantar Que buscaba un ganador para concursar en América, esta es tu canción en México Quedando como una de las finalistas Gracias a la formación en la fe católica que recibió de sus padres Conoció el amor de Dios a temprana edad Pero a sus trece años fue cuando tuvo un encuentro personal con Jesús cara a cara Iniciando una relación cercana con Él hasta el día de hoy Asistía y servía en grupos de oraciones para jóvenes en su parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia Y cantaba con el coro en las misas de su parroquia Durante su caminar en la fe, su sueño de cantar se transformó en evangelizar a través de la música Iniciando en el año 2001 como una de las voces principales del grupo de música católico Alfareros En donde vivió la experiencia no solo de cantar en grandes escenarios Como altos de chabón en el país Y en jornadas mundiales de la juventud con el Papa Como en Australia y Brasil Sino también de crecer espiritual y profesionalmente Vivir en comunidad Formarse en la fe católica con más ardor Ser locutora de radio, entre otras actividades relacionadas a la comunicación y a los medios Luego de esta bendecida etapa en su vida Continuó colaborando en proyectos de evangelización Y actualmente, luego de varios años de estar retirada de los medios y de proyectos musicales cristianos Vuelve para presentarnos su nueva propuesta musical Ahora como solista cristiana católica Recibimos en Vivencias de Fe A Gina María Cabrera Mejía Aplauso, aplauso, aplauso Señores, este programa se engalana Recibiendo a una de las voces principales Nada más y nada menos que del Ministerio de Música Alfareros Ella duró muchos, pero muchos años Es un rostro muy conocido Y que ha esparcido grandes bendiciones a través de su voz Y ahora viene con un proyecto en solitario Pero de eso vamos a hablar más adelante Porque el Señor sigue bendiciendo su vida Y sigue poniendo en su corazón proyectos para que ella siga evangelizando Así que vamos a darle la bienvenida a Gina Cabrera ¿Cómo te sientes? Gracias Yo muy bien Y bueno, tengo que decirte que hace rato este programa está, tú sabes, en gala contigo Ay, gracias Ay Dios, no lo hubieras dicho No, una chica, oye esa voz en off Yo digo, Dios mío Sí, sí, sí Gina, nos sentimos felices de que estés en el país De que estés trabajando en este nuevo proyecto Pero queremos conocer un poquito más de tu vida Antes de llegar a este nuevo proyecto Cuéntanos un poquito de ti, de tu infancia De tus días con tu familia ¿Cómo eras de niña? Bueno, lo primero es que yo más, más feliz de verdad que usted debe estar aquí Y pues nada, ese tiempo para mí fue un tiempo muy lindo, la verdad Yo, a Dios las gracias, tuve una buena niñez Yo nací en una familia católica numerosa Bueno, como hablamos fuera de cámara, tú también Sí Muy unida Y donde nos inculcaron mucho la fe católica y los valores, los principios Entonces yo creo que eso es muy importante porque la educación comienza en el hogar, sabes Y la fe también, tú la comienzas a abrazar desde el hogar Y pues nada, somos seis hermanos Yo soy la cuarta La del medio Y por ahí me estabas contando La del medio La chica problema La del medio Y no, o sea, no quedaba problema porque yo era, yo era tranquila Si no la, como problemática, tú sabes De que, vamos a ir a mi hermana y yo, no quiero Tú sabes porque, como que a veces uno es así los hermanos Lo que pasa es que los hermanos, los del medio son como más independientes Tú sabes porque me pasó de que mis tres hermanas mayores, ellas pues se llevan un año cada una Entonces yo vengo en el medio y después mis dos hermanitos casi juntos Entonces yo tenía pues que juntarme con mis amiguitas, entiendo Entonces uno como que aprende desde chiquito a ser más independiente, verdad Y aunque a veces ellas tenían lamentablemente que llevarme Yo me iba colada, yo llévame Tú sabes, que así comencé también a asistir a los grupos de oraciones Ellas comenzaron primero Y yo, tú sabes, la colita ahí mirando a ver lo que hacían Yo quiero estar aquí también Y cuando no, cuando tú estás más grande, ok, bueno O sea, que al ser del medio, no encajabas bien Ni en un grupo, ni en el otro Porque estabas muy distanciada de la edad Ni en los más grandecitos, ni en los más pequeños tampoco Qué problema Entonces nada, pues nada, estaba siempre con mis amiguitos y eso Y desde ahí comenzó todo, yo creo, desde la familia Tú eres de Santo Domingo, entonces, ¿en qué sector vivías? Nosotros vivíamos en el principio en el Ensanche Luperón Yo estudié en el Colegio María Inmaculada Esa fue otra cosa que me ayudó mucho Las monjitas Yo creo que parte de ese amor que tengo hacia la Virgen María Lo aprendí ahí, entiendes Ella me enseñaron mucho eso Y bueno, el rezo del rosario fue desde mi abuela paterna Ay, esas abuelas Ay, las abuelitas Que hacen ese aporte a la familia Lo rezaba siempre Y me enseñó Mira, esto es así Yo me sentaba con ella Ok, dice, salve María Y bueno Este, nada En el Ensanche Luperón Y luego entonces pasamos a Arroyo Hondo Y mi segunda parroquia fue Divina Providencia O sea que la gente Un saludo para la gente de la Divina Providencia Del sector Arroyo Hondo Que son tan devotos y tan expresivos para el Señor Y miren ustedes el fruto que salió de aquí, de esta comunidad también Entonces nos hablabas de la escuela ¿Cómo eras de estudiante? Del colegio Era traviesa, estudiosa No, no era traviesa Siempre me daban, ¿cómo se dice? Como esas medallitas y cosas en disciplina Los reconocimientos Era, pero en disciplina, o sea, era tranquila No te voy a decir, no era ningún cerebrito Porque la música siempre estaba aquí Tú sabes, eso no me dejaba Ni avanzar en matemáticas, nada de eso Tú eras de las que estudiaba con música Estaba yo Sí O trabajas también con música a veces Sí, sí, sí Trabajando ahí la música aquí, bueno Algo así parecido Siempre presente la música Sí, 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 sí Era así Y pues nada, pero normal, ¿entiendes? O sea, normal Pero creo que eso siempre estuvo ahí Martillándome, tú sabes Y pues nada Y con tus hermanas y hermanos ¿Cómo era la relación? ¿Quién le hacía bromas a quién? ¿Recuerdas alguna broma que le hayas hecho A alguna de tus hermanas o a alguno de tus hermanos? No era mucho de broma Mi hermana, la segunda, sí Nos hacía bromas, sí Ella, yo creo que es la mejor para contar chiste y todo eso Mis dos hermanitos después de mí Que sí eran tremenditos Y sí, pues a veces, ¿verdad? ¡Ah! No querían caerle a otro Y bueno, pues claro Como tú sabes Todas vamos familia numerosa Con tantos niños en la casa Sí a veces Pues uno peleaba No, que eso es mío Y no Que entonces Mi mamá o mi papá en el medio Pérense Separando Pero somos muy unidos Gracias a Dios O sea Nos queremos mucho Somos muy unidos Y nos apoyamos mucho Eso es importante O sea, la familia está para eso Y de los valores que inculcaron tus padres En ustedes ¿Qué recuerdas de la educación que le dieron tus padres? Yo creo que con ellos Lo que recuerdo es que por primera vez Supe que había un Dios de amor Para nosotros, sus hijos Eso fue lo primerito O sea, enseñarme ese Dios de amor Enseñarme lo que es el discernimiento Y el libre alberdrío Esto es bueno, esto es malo Ya tú sabes lo que es Entonces, tú decides Y cuando tú tienes ese Donde temor de Dios Pues, sabes Tú piensas bien las cosas Antes de No es que no Caigamos Porque somos seres humanos Pero Él está ahí para levantarnos Entonces, pues también me enseñaron eso ¿Con qué palabras? El amor a la Eucaristía Asistir a la misa Eso también Importante Lo recuerdo ¿Con qué palabras le agradecerías a ellos Esa formación que te dieron? Esa enseñanza que te dieron Sobre Dios y sobre los valores Bueno, qué fuerte Nunca se lo he dicho Bueno, ya comencé Mira, mira, mira cómo yo vine aquí Yo estoy programada Ya vieron preparada Blanca, tú vas a tocar fibra sensible Bueno Nada, papi y mami Que muchas gracias Por lo que hicieron No solo por mí Por todos nosotros Gracias porque Hoy en día Somos lo que somos Por ustedes Y yo estoy aquí Hoy hablando del Señor Por ustedes Por ese amor Que me inculcaron A Él Así que Yo soy lo que soy Porque se lo debo a ellos De verdad que sí Nunca me faltaron Siempre estuvieron ahí Apoyándome Eran los primeros Que estaban ahí Cuando había una actividad De la iglesia Si había un concierto Lo que sea En primera fila Los primeros fans Sí Sí Y siempre Y lo siguen siendo Y te impulsaban siempre Me imagino ahí Vamos Ánimo Tú puedes Sí Siempre dando ánimo Es que la familia Lo es todo Para mí es que No sé Soy muy familiar Soy muy hogareña Me gusta mucho Estar en la casa No soy No era mucho Estar en la calle O sea Fui joven Y normal De que Sí había un cumpleaños Con Tú sabes Los amigos Y eso Pero no fui De La verdad Que en ese sentido No fue como Que el señor Me rescató Y me llamó Y me sacó Porque no era Dada a la bebida Me gustaba bailar Eso sí Se nota ¿Verdad? Me gustaba bailar Y sí De vez en cuando salir Pero era muy Soy muy hogareña O sea Me gusta Ahora casada Me gusta estar en la casa Con mi esposo Viendo una Viendo una movie La televisión Una película Y así Y cuando niña Estudiaste actuación Estudiaste baile también Me imagino que por eso También te gusta bailar No estudiaste canto Algo que es un poco extraño Pero esto que estudiaste ¿Te ayudó? ¿Tú sientes que te ayudó En tu desempeño En el canto El saber de actuación El saber de baile? Sí Sí, sí Claro que sí Me ayudó mucho Y también De que yo Siempre he tenido Buen oído Musical Y entonces Yo oía mucha música Y oía mucho A los cantantes Y eso ayuda mucho también Tú le caes atrás Y en un principio Puede ser que tú Llegues a imitarlos Si alguien te gusta Pero luego tú vas Desarrollando ya Tu propio estilo Entonces Pero sí te ayuda A educar el oído Y oír diferentes tipos De música Desde un jazz Hasta una balada Hasta un merengue Hasta una salsa O sea todo Me gusta oírlo todo Entonces Pues eso me ayudó bastante Aunque sí Llegué a tomar Pero tres meses Ya después de mi Después de adulta Dicen que nunca es tarde Para aprender O sea que estás a tiempo Sí Por eso Le digo a los jóvenes Prepárense Porque Ya no sé Si por la edad Me siento como madre Me siento madre Y es como cuando Los papás te aconsejan Algo de que quizás Por alguna razón O no No tomaron el tiempo Para hacerlo O no pudieron O no tuvieron Las herramientas necesarias Porque es verdad Eso también El dinero Todo Y pues nada Yo me decidí Ya cuando podía Yo voy a pagar Aunque sea Lo que pueda Y déjame decirte Que así sean tres meses Ayuda bastante Porque te ayudan Con la respiración Y todo eso Y sentí que sí Que me ayudó Muchas cosas Me ayudaron Ahora tengo que retomar La gracia Ok Ahí está El compromiso Con el que Gina Se va hoy de aquí Gina Tenemos que hacer Nuestra primera pausa Y ustedes que están Ahí en sintonía Por favor No se vayan Porque este programa Apenas comienza Así que ya regresamos Estamos de regreso En vivencias de fe Hoy conversamos Con Gina Cabrera Quien es cantante Católica Cristiana Muy entregada Al Señor Que le ha dedicado Toda su vida A la evangelización A través del canto Y hoy conocemos Un poco más De su vida Y de lo que Dios Ha hecho en ella Y estábamos hablando Sobre sus años De infancia En el segmento anterior Y Gina Desde muy joven Conoció al Señor Gracias a sus padres Pero fue a la edad De trece años En donde tuviste Tu primer encuentro Con él cara a cara ¿Cómo fue eso? ¿En qué Qué pasó En ese momento? Sí Exactamente Como te dije anteriormente Por mis hermanas Pues llego Yo a mi grupo De oración Me interesé por eso En fuente de vida Y pues ahí Que era de la divina providencia Y pues ahí Comienzo yo A tener Como ya Esa profundidad ¿Entiendes? A tener ese encuentro Personal con él Y en un retiro Y pues A partir de ahí Yo entiendo Que donde el Señor Pasa nada Queda igual ¿Entiendes? O sea Las cosas Tienen que cambiar O sea Algo tiene que cambiar En ti Y pues ya Hay No sé Hay una Profundidad Hay una Conciencia Más amplia Y comienza Una relación Bonita de amistad Con él Ya es un Jesús Más cercano Ya no es un Dios Que está lejos Un Dios Que le tememos Ya lo vemos Como un Dios De amor Ya lo vemos Como un Como un amigo Fiel Que siempre está En la buena Y en las mal Está contigo ahí Que te guía A través de su Espíritu Santo Que puedes hablar Con él todos los días Y pues Esa Fue la experiencia Que comencé A tener con él Y a partir De ese momento Que el Señor Tocó tu corazón Que lo viste Cara a cara Entonces ¿Qué determinaste Para ti Para tu vida? ¿Seguirle? ¿Fue un propósito tuyo Cantarle Sí, siempre Para él? ¿O eso se fue dando Con el paso del tiempo? Se fue dando Porque a partir de ahí Hasta los 20 años Yo siempre estuve En el grupo de oración En actividades En las pascuas juveniles Cantando en misa Más sin embargo Todavía Con ese sueño De yo quiero ser Cantante Famosa Famosa Ya tú sabes Bueno ¿A quiénes tú veías Que eran como Tus modelos a seguir? Que tú querías Yo quiero ser como Fulana O como Había algún modelo Seguir Sí Que tú querías Ser cantante famosa Ay, a mí me gustaban Todas esas mujeres De México Tú sabes que Talía Talía Lucero Hace tiempo Para allá Sin ánimos De calcularle Los años No calculemos Por favor Pero sí Pero sí me gustaban Porque yo veía Un programa Señora Que quizás Muchos jóvenes Aquí no se van a recordar Siempre en domingo Era de México Y pues ahí Ponían todos esos artistas Que yo decía Wow Yo quiero estar ahí Ser como ellos Y todo eso Y entonces Volviendo verdad A la pregunta Ese periodo Fue como de una Lucha Entre el señor Y yo De que yo seguía En mis caminos Con él Pero también Tú sabes Amagaba Déjame ir a un casa Y déjame hacer Ta 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 De hecho Esto marca Uno de los inicios De ese tiempo No los inicios El cierre Mejor dicho Porque eso fue en el 2000 Esa eres tú Una canción Esa es Gina En ese tiempo Tú sabes En el 2000 Creo que fue así Un tributo De canción a Shakira Gracias Entonces Qué bueno Que el señor Me recató Tú sabes Sí Entonces ¿Tú participaste De algún evento O un concurso O un casting En ese entonces? Ah Yo iba a casting De comerciales Y así Para ver Dónde me iba a colar A ver Qué era lo que iba a funcionar Exacto También bueno Como tú dijiste En la biografía O sea De niña estuve En la televisión Y en concurso De canto De niños Y todo eso Y pues así Así comencé Y eso fue Lo que me iba Como incentivando Y ya hasta que Él sí me había Hecho el llamado Pero yo me hacía La loca ¿Cómo tú sientes Que te había Hecho el llamado? ¿Qué te dijo? Yo recuerdo En un retiro De Creo que fue De Alavemos Que había una dinámica Era con unas piedras Y Tú tenías que poner ahí Para Lo que tú sentías Que el señor Te estaba llamando Y pues ahí lo puse Y Y se oró Y bueno Recuerdo que esa piedra Me marcó O sea Ahí fue que entendí Yo dije Que ya está sellado aquí En esa piedra Y mira No se quita No se borraba ¿Entiendes? ¿Qué decía la piedra? Esa piedra era de Música, canto Tenía que ver Relacionado con lo que tú Ibas a hacer para el señor De servirle en la evangelización A través de la música Y pues A partir de ahí Pues Ya como que Mi mentalidad fue cambiando ¿Entiendes? Y bueno Ya entonces Llega Alfarero en el 2001 Y ya ¿Cómo se da tu entrada A este ministerio? ¿Cómo tú conoces A Alfareros? ¿Cómo llegas A ser parte De ellos? Muy interesante Fue porque Yo estaba con mal de amores ¿Cómo así? De un novio Pero no Tú tienes que barajarnos Esto un poco más despacio ¿Cómo con mal de amores? Yo había Una relación rota Sí, sí, sí Porque uno pasa Por todo eso también ¿Verdad? Entonces Yo recuerdo Yo fui a A un concierto De Alfareros Y pues Ese fue Ruta 7 Un Ruta 7 Y ahí estaba El Alfareros anterior Que eran muchos ¿Quiénes lo componen? Ah bueno No eran los cuatro vocalistas Que conocimos Exacto Era Algunos No sé si de la Romana O todos de la capital Pero estaba Fermín Ya estaba Fermín Junior Y bueno Y yo voy yo Wow Me encantó Tú sabes la calidad Y lo chévere que era Yo creo que me identificaba Porque se bailaba Y entonces Los conocí a ellos A través de René García René Un saludo para René Que fue el que inició Este proyecto precisamente Y estuve en la casa de René Y conocí Porque ya luego entonces Entró Dolly Conocí a Dolly A Vargas Y todavía estaban Los demás Anteriores Entonces ahí cantábamos Oramos Y compartimos Y todo eso Y nos caímos bien Y como que hicimos química Entonces Ya pues Luego de ahí Se iba Perdón No para adelante No Estaban buscando Se iban a quedar cuatro Y estaban buscando una voz Y yo estaba sentada En un banco En la universidad Con mi mal de amores En un break Y me llama Dolly Ay eso fue como para mí Como el señor Un bálsamo Sacándome de ese momento ¿Entiendes? Entonces Mira Que si tú quieres un casting De alfarero Y yo pensé en ti Y yo ¿Cómo? Claro que si yo voy para allá Y pues me preparé Fui Y nada Era el plan que el señor Tenía para mí ¿Por qué? No sé Porque así lo quiso Nunca lo entendí Porque yo sé que habían Quizá otras mejores que yo Pero a él así lo quiso Yo entiendo que uno nunca Es cadenita de oro Para todo el mundo ¿Me entiendes? Y eso hay que entenderlo Y estar claro Hay fanes Y hay haters Hay haters Exacto Pero yo lo hacía para él Y eso era lo más importante Para mí No importa nada Yo lo que quería Era evangelizar A los jóvenes Y yo entiendo que Nosotros Lo de esa generación Estamos quizá ya obsoletos Yo salí ahora Para animar Porque todavía Si hay algo que decir Lo voy a decir Y seguí Siguiendo Tú sabes Tratando de seguir Animando a los jóvenes Ya los jóvenes Hoy en día Imagínate Tienen más facilidad Imagínate Y se prepara muchísimo Y los ministerios Ahora tienen una calidad Wow Y como tú Mismo viste O sea Yo no tomé clase de canto Porque en ese tiempo Para nosotros Era poner el don Que el Señor No había dado Al servicio de él Como que esa parte Y realmente Así que empiezan Muchos ministerios Que quizás La parte de la formación Que tengan Es lo de menos Porque es un servicio Que se hace con amor Que se hace para el Señor Independientemente La formación Claro Va a venir En su momento Pero en principio Se hace para el Señor Se hace con el corazón Se hace con amor Y ya entonces Después se va mejorando Y como tú ves O sea Esa parte Sí Pues se ha quedado Yo Esa parte De No sé De A mí me gustaba El escenario De Yo sentía Como que Eso que yo soñaba El Señor Lo transformó Para hacerlo Para él Y yo con mucho gusto Lo hacía O sea Yo me entregaba En el escenario ¿Cuál fue la primera canción Que te dio a conocer En Alfareros? O la primera canción Que tú interpretaste Como solista Porque me imagino Que cantaban A coro Pero que en su momento Te tocó cantar Como solista ¿Tú recuerdas? Yo creo que fue Mira lo que hizo en mí Creo que fue esa Sí Mira lo que hizo en mí Y ya pues Después Creo que conecté mucho Con la de Y yo te adoro Porque las canciones Yo No sé Yo trataba De De vivirlas Para transmitirlas Yo las vivía Y Y Y si eso era lo que hacía O sea Trataba de Llevar eso A las personas Para que Sintieran No sé Ya fuese Una canción De adoración Que Que fueran A los pies del Señor O O sea De animación Tú le entrabas A todo ahí Si es para el Señor Que venga Yo le doy Y Y como dice La canción De Yo te adoro Como que tengo Una vaga idea Me suena Pero no No sé Es una canción Que escribió Mi hermano John Carlos Y bueno Decía Y yo te adoro Yo te doy Toda mi vida Te entrego Todo Por entero Y sin medidas Desde el fondo De mi alma Cada fibra De mi ser Yo te exalto Porque Siempre Has sido Fiel Has sido Fiel Wow 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 Señores Pudiéramos quedarnos aquí Esta hora completita Escuchando a Gina Pero tenemos que irnos A una pausa Entonces usted no se vaya Porque cuando regresemos Vamos a seguir hablando Con Gina De esas experiencias De fe Que ella vivió Porque Ustedes saben Alfareros Es nuestro ministerio De música católico Más conocido En el país Y a nivel También internacional Por lo que A Gina Le tocó Viajar mucho Representar Nuestro país En diferentes Países del mundo Entonces vamos a hablar De esa parte Y de las experiencias Que ellos vivieron En esos viajes Y que a Gina También le tocó Así que ustedes No se vayan Que ya regresamos Estamos de vuelta En vivencias de fe Y quiero agradecer A toda la gente Linda, hermosa Que siempre se conecta Con nosotros Sobre todo A un grupo De amigas Yo sé que son fans Que me quieren muchísimo Me mandan saludos No tengo el nombre Porque no me lo pasaron Pero yo sé Que usted está ahí Que está en sintonía Y que no se pierda Un programa de esto Así que muchísimas gracias Cuando nos vuelva A mandar la nota de voz Díganos el nombre Para entonces Mandarle su saludito Con todo y nombre Pero a toda la gente Que está ahí conectada Un gran abrazo Desde aquí Desde Televida El canal católico De la familia Y también a toda la gente Que se conecta con nosotros A través del canal de YouTube Y de las demás plataformas Bendiciones para ustedes Gracias Sigan apoyando este proyecto Y los demás proyectos De Televida Que ustedes saben Este es nuestro canal Y todo lo que aquí se hace Es con muchísimo Muchísimo amor Y hoy estamos hablando Con Gina Cabrera Ex vocalista De Alfareros Y ahora está trabajando En su propio proyecto Porque viene Como cantante solista Una cantante Católica De las nuestras Como dicen los muchachos Es de la mía Entonces El señor ha puesto En su corazón Este proyecto Desarrollar Canciones Escribir Canciones Porque ella escribe También Señores Ella tiene por ahí Unas Unos Muéstranos Algunas canciones Que ella ha escrito Cuando el señor La inspiraba Entonces ella agarraba Lo primero que tuviera Lo malo Yo creo que tiene Esta acetona ¿Cuál es esa? No lo puedo decir Porque no sé Si quiero agarrar Algo de ahí Pero es de Espíritu Santo Esta canción Pero traje la Japa que vean Que la guardé Y es A ver Año 2001 De febrero Escrita El 2 El 3 Del 2001 Ya tú sabes Guárdala bien Esa hojita Las canciones Pues yo iba haciendo eso El señor me iba inspirando Y yo iba escribiendo Recuerdo que una de las canciones Con René En un XTO No sé si recuerdan Que hacían los XTO Y hacían también como Pequeños Talleres Ajá Entonces cogí uno De composición con ellos Con 4x7 Con René Y con Emanuel Que de hecho Fue uno de los grupos Que me incentivaron A yo querer cantarle al señor O sea Fueron parte de mi formación Bueno aquí tengo también Déjame Señores Yo fui al baúl de los recuerdos Hoy ¿Dónde estará? No sé Sí, sí, sí Ahí tenía yo El libro La carátula Ah mírala aquí La carátula de Profetisa ¿Te acuerdas? Profetisa Y aquí está el libro Que escribió Evelyn Hacia la otra orilla Hacia la otra orilla Muy lindo Mira dónde está aquí Son recuerdos Que han acompañado también A Gina En su recorrido En el camino de la fe Y que el señor Ha utilizado Para su conversión Para su transformación Y para Para ese proceso De evangelización Que también ella Llevaba a través De Alfarero Estábamos hablando Antes de la pausa De tu entrada Alfareros Cómo se dio Y todo eso Y de la primera canción O de las primeras canciones Que interpretaste Y algo que hablábamos Fuera del aire Es que Por ejemplo En mi caso Yo No sé Porque soy un poco Tú sabes No me gusta Escudriñar tanto No sabía que eras casada Entonces Quizás es algo Que mucha gente También ignora De hecho Hay personas Que quizás Pudieran haber pensado Que como ustedes En Alfareros Eran cuatro Dos hembra Y dos varones Eran parejas Entonces En algún momento Alguien les insinuó Si son esposos O son parejas Yo solo recuerdo Una vez Que No sé Era en Estados Unidos No recuerdo Donde Creo que en Texas Algo así No íbamos a quedar En la casa De una señora Pero claro Ellos preparan Diferentes habitaciones Yo con Jenny Ni tú saber así Y Varga con Fermín Y entonces Entramos primero Fermín y yo Y dice Ya yo tengo La habitación de ustedes Porque ustedes son esposos ¿Verdad? Y yo No señora Nosotros somos Solamente los cantantes Somos hermanos No pero Tú sabes que Nunca En el grupo O sea nosotros Entre cantantes Nada que ver O sea Que Fermín y Varga Para mí son Es que yo lo veía Más que mi familia O sea para mí Mi hermanito Y hermanito Y a Fermín Yo le digo Papá O sea Imagínate Eramos casi Hermanos de sangre Y nos hiciste Un comentario Fuera del aire También De que por poco Y no llega El matrimonio Entonces ¿Cómo fue eso? No porque Imagínate Estaba yo ya jamona Casi O sea que Alfarero por poco Y te dejas jamona Y aquí Para allá De allá para acá No pero yo estaba ya Tú sabes Yo le decía al señor Nada Señor lo que tú quieras Y tú me quieres Pero como una laica consagrada Pues no hay problema Pero sí sentía Tú sabes que El perfil tuyo da Como para eso Para la laica consagrada Sí Bueno Que no me escuche tu esposo ¿Cómo se llama él? Él se llama Bill Bill Un saludo para Bill Un saludo para Mi esposo ¿Cómo lo conociste? Pues lo conocí A través de una amiga Del colegio Tenemos Muchos años de amistad Y entonces Él trabaja En la misma compañía Que ella Ella vive en California Y pues él Un día va allá Porque él vivía En North Carolina En ese tiempo Y pues va allá Y nada Ella lo conoce Y es de estas amigas Que siempre quieren ser cupidos Y buscando novio A las amigas Y me Ven que te tengo Una muchacha Miren Ok Se ve bien Yo le voy a decir Que te agregue Ahí en Facebook Y ustedes hablan Pero te lo recomiendo Ya aquí hay alguien Que lo conoce Y ya me dijo de él Tú sabes Por Con referencia y todo Sí A distancia Por internet o algo Sí Sin tu saber Y nada Y comenzamos a hablar Y aquí estamos ¿Cuántos años de casado? Vamos para dos años De casado ya Ah Hermoso Pero no hemos visto fotografías Es lo que te digo Yo no veo muchas cosas Te puse en Facebook Nos casamos en una iglesia Allá en 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 North Carolina Y ya entonces Luego Vinimos aquí Para Por la pandemia No se pudo Vinimos aquí Y con mi familia Celebramos El aniversario La misa O sea Algo íntimo Excelente Entonces hablemos ahora Gina Me interesa Que nos comentes Un poquito De las experiencias Vividas con alfarero Los viajes Tenía Ustedes No paraban Porque si no estaban De viaje aquí En el interior del país Entonces estaban Fuera del país Y era todo Como que Mucho ajetreo Por eso Te entiendo perfectamente De que no tenías Tiempo para pensar En novio Y entonces Ya lo del novio Se dio después De tu salida De alfarero Pero como era Esa vida Mujeres Oren Oren Y esperen El hombre Pues indicado Que el señor Les ponga Orar y confiar Así es Entonces como era Esa vida Como era Ustedes no deshacían Las maletas Ustedes llegaban De un concierto Bueno había que lavar La ropa Tú sabes Pero Pero si Era así Era Bien ajetreado Muchas cosas Que te perdías De la familia Cumpleaños Actividades Y todo eso Pero Valía la pena Porque eran Muchas las bendiciones Tú eres licenciada En publicidad Y llegaste a ejercer Tu carrera Yo creo que más en alfarero Por las relaciones públicas Porque a veces me encargaba De buscar cartas Y patrocinio Y todo eso Y las relaciones Con A veces hasta De manager interina Tuve yo que Funcionar En México Y todo eso Y me gustaba El relacionarme Con las personas De los viajes Que ustedes realizaban O de los lugares En donde se presentaron ¿Recuerdas tú Un lugar Que te haya marcado Una anécdota De algo Que haya pasado Que Que te hacía pensar Que si valía la pena Y que Y que el señor Está actuando Y que el señor Está obrando Si Fueron En muchas ocasiones O sea Cosas que pasaban Con 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 el público Que le confirmaban A uno Recuerdo Una señora Que Joven Como algunos Cuarenta y tantos Ella tenía Artrosis de cadera Y Yo recuerdo Que yo estaba Dando el testimonio De mi mamá Porque la operaron De la Artrosis de cadera Inclusive Tuve una caída Y yo Cantando Haciendo Yo hacía Lo que el señor Me mandaba Y yo sabía En fe Que él se encargaba De De mis cosas De mis cosas Y de mi familia Y pues Di el testimonio De que Todo salió bien Para la gloria de Dios Que oramos mucho Por ella Porque en la segunda En la segunda operación Creo que fue Ella Cuando llega a la casa Se cae de la cama Y hay que volverle Y hay que volverle a hacer Una segunda cirugía Estábamos Estábamos muy nerviosos Fue un momento Tú sabes Tenso De ansiedad Y a Dios Las gracias Pues Quedó bien Y ella me dijo Oramos Y ella me dice Me abraza Al final Me dice Mira Yo llegué aquí Cargada Por mis amigos De comunidad Y cuando tú hablaste Y mencionaste eso Y comenzaron a cantar Yo comencé a bailar El señor O sea Me quitó el dolor Porque los dolores Son fuertes Y yo gloria a Dios Y nos dimos un abrazo Tan fuerte Que Tú sientes que No sé El mismo Jesús Ahí Abrazándote Y hablando contigo Y esas son experiencias Señores Que Que no se comparan Con Hay que vivirlo Para entenderlo El señor Como Como tú decías En En tus palabras En conversaciones Antes de De este programa El señor Hizo Si hizo un milagro Antes Lo puede hacer ahora También Entonces Si Estás pasando Por alguna situación Por alguna dificultad Y necesitas Un milagro Entonces Pídelo Pídelo Con fe Porque el señor Lo hizo una vez Y lo puede Volver a hacer Lo hizo Con la madre de Gina En este caso Con esta enfermedad Y él puede sanarte Y él puede sanarte De lo que sea Que estés padeciendo El señor Tiene el poder De hacerlo Que otras experiencias Vivieron Bueno Tenemos casi que irnos A la pausa Pero Es que son muchas Vivencias Señores Entonces tenemos Que aprovechar Aquí estamos Para eso Bueno Una cosa Que me pasó Y eso me pasó Fue a mí A mí Porque el señor Me sanó Estábamos en México Y una familia Muy querida De nosotros De allá Nos regaló Diferentes cuadros A mí me tocó Ese que está ahí No sé si lo pueden ver De Juan Pablo II Y pues Ya en ese tiempo Creo que ya estaba Canonizado Entonces Ella nos regala El cuadro Y Yo estoy Bien mala De la garganta Casi muda Yo estaba En la habitación Donde Nos estábamos quedando Y no sé Algo Me hizo sentir El pedirle a él O sea Veo el cuadro Lo agarro Y lo abrazo Y yo estaba Me acuesto Y yo digo Juan Pablo por favor Juan Pablo II Intercede por mí O sea Por mi salud Por mi garganta Tú sabes que Queremos gritarle al mundo Que Que Jesús le ama Queremos cantarle Queremos animar Y no lo puedo hacer muda Y pues Ahí me quedé Tuve una visión Con él Y Que él venía Me bendecía Y fue como que caí En un sueño Y al despertar Pues Yo Sentí como Que esa experiencia Fue real Fue Quizás como entre sueño O ¿Me entiendes? Sí Y pues En ese concierto Pude cantar Como que Nada pasó Nada pasó O si pasó El Señor te curó Me curó A través de la Intercesión de él Amén Que bonito Señores Estas son de las cosas Que pasan Cuando tú Oras Oras con fe Y esperas A que el Señor Haga ese milagro Estamos conociendo La vida de Gina Cabrera Ahora tenemos que irnos A una nueva pausa Y cuando regresemos Vamos a estar hablando Con Gina De este nuevo proyecto Que ella está desarrollando Y en el que todos Tenemos el compromiso De apoyarla Así es que no se vayan Que ya volvemos Estamos de regreso En vivencias de fe Por Televida El canal católico De la familia Hoy conversamos Con Gina Cabrera Gina Una voz hermosísima Privilegiada Que el Señor Fue puliendo Con el paso del tiempo Y entonces Ella Ha dedicado La mayor parte De su vida A cantarle A alabarle A evangelizar Ella Ha participado En diferentes Concursos Y actividades Desde niña Y Era vocalista Del Ministerio De Música Alfareros Y ahora Y ahora Viene con Un proyecto Propio Un proyecto Personal Viene como Solista Cantante Católica Y como les decía Anteriormente A quien tenemos El compromiso De apoyar En esta Nueva etapa De su vida Cuéntanos Gina Cómo surge Esta iniciativa De venir ahora Como cantante Solista Después de unos años Retirada De los escenarios Aunque antes De eso Me gustaría Que me comentes ¿Cómo se da Tu salida De alfareros? O sea Porque si Tienes algunos años Que saliste De los escenarios Pero Fue algo Como que Se dio de repente Entonces ¿Qué pasó? Bueno pues Yo estaba ya Comenzando No sé si era Por la edad O qué Tenía 13 años Ya Yo recuerdo Que perdí mucho peso En el 2013 Y hasta me lo decían Y Me sentí un poquito Cansada Y creo que en el 2013 Fue la jornada mundial De la juventud Con el papa Perdón En Brasil Y pues ya Había Perdón En esa jornada Nos encontramos Con unas monjitas De Colombia Muy amiguitas De nosotras Y pues ella me dice Una de ellas Que Era muy Como cercana a mí Me dice Tú estás aquí Yo te veo Que aunque tú estés aquí Con todo esto Te veo algo en los ojos No sé Qué pasa Y ya A partir de ahí Comenzamos a hablar En privado Mensajes privados Y ella comenzó A hablar por mí Y yo le decía Mis necesidades Como mujer Entiendes Que nada tenía que ver Con Me sentía No sé Era un momento De sentirme Mal Porque yo decía Le estaré faltando Al señor Al llamado Qué hago Esto será para toda la vida Esto es una etapa De mi vida Y yo puedo Seguir sirviéndole Que sí se puede En otra cosa Ok Y pues ahí comenzó Verdad Comenzaron mis pensamientos Recuerdo también Tuvimos una reunión Tuvimos una reunión Todas las que llegaban Todas las que llegaban O sea Yo siempre tuve buena relación Con todas las muchachas Que estuvieron en Alfareros De hecho ya La última que conocí Fue a Katia Que está ahora Y también Cantamos Junta de Guatemala Y pues también Katia y yo Pues tenemos Mucho cariño ¿Sabes? No conozco a las otras dos Pero por igual Me alegro mucho por ellas Quizá en algún momento Las conoceré Y pues nada Ya después de ahí Era como que necesitabas Hacer una pausa En tu carrera Sí Pero se quedó Se quedó Y bueno Junior no estaba enojado En ese momento Creo que después Sí Un poco Pero Bueno Sí Lo que pasa es que Ya habían perdido A una de las Principales vocalistas Y entonces ahora Perderte a ti también Era como Como perder parte De la esencia De las alfareros Que conocimos Que por muchos años Dio la cara Que eran ustedes cuatro Entonces Después entró Jenny Y luego Jenny Tuvo que salir Y luego de eso Entonces se ha ido Renovando Con Con las Pero si te fijas Solamente somos las mujeres Somos problemáticas No No es que No sé Lo que pasa es que Voy a salir un poco En defensa de nosotras Las mujeres Sí por favor Que somos Las que estamos pendientes De los hijos Y las que estamos pendientes Mucho de la casa Y entonces cuando Nosotras las mujeres No estamos ahí al frente Hay muchas cosas Que caminan Medio cojo Entonces La casa Requiere mucho La presencia De la mujer Entonces Alfareros demanda Muchos viajes Y eso Entonces para eso Se requiere personas Solteras Que no tengan Muchos compromisos Entonces ya Gina quería Gina quería pasar A otra A otra etapa De su vida Que gracias al señor Así se ha logrado Y hoy puede contar Con su esposo Y más adelante La veremos Con sus hijos Esperemos Entonces el hijo Que ella está ahora Trabajando Es Es su proyecto Que Que nos ibas a contar Cómo surgió esta idea Cómo Se dio el despertar De De Gina ¿Cuántos años duraste Fuera de los escenarios? Yo creo que casi diez Unos siete Pero el tiempo Corrió rápido Sí Casi diez años Fuera como del foco ¿Y qué hiciste en ese tiempo? Bueno en ese tiempo Yo servía Pero Fuera de foco O sea En bajo perfil Tú sabes que hay cosas Que Como dice la palabra Que lo que tu mano derecha Haga No lo sepa la izquierda Y viceversa Claro O sea no necesariamente Todo lo que hace La gente tiene Tú tienes que publicarlo Y la gente tiene que saberlo Este Yo Te fuiste a Estados Unidos Cantaba Primero cantaba aquí En la misa De mi parroquia Con Giovanni González Ah Giovanni Mi hermanito Giovanni Y me fui a Nueva York Porque tenía la residencia Hace mucho Y la usaba Con alfarero viajando Pero dije Bueno Déjame ver ¿Qué va a pasar Con la residencia? Porque dije O me voy O yo la entrego Sí Pues me fui a trabajar Allá Y tengo familia allá Pues allá estuve Por un año También por igual Allá hice una obra de teatro Con Eudis Cordero Estuve también visitando Grupos de oraciones Serví en Connecticut Con una amiga mexicana En eventos con ella también Yo estuve en un evento Con ACNED Con Saulo Hidalgo Que me lo encontré allá O sea que no estuviste Totalmente fuera De los escenarios No, no, no Exacto Pero en cosas pequeñas Entiendes Parroquiales O sea Haciendo vida parroquial Estuve con Ambiori Padilla También en otra parroquia Estuvimos en una adoración Al santismo Y así O sea Sí hacía mis cosas Pero estaba trabajando ¿Me entiendes? O sea Ya no era Con el tiempo que yo tenía antes Con alfarero A tiempo completo En la evangelización Entonces luego digo Bueno Esto no es para mí Nueva York No, me voy Regreso Y vengo de nuevo a mi tierra Y ya estaba pensando Busco trabajo aquí Ya estaba pensando pues Entregar la residencia Itáquiti Que conozco A mí hoy en día Esposo Que es americano Y yo digo Bueno Por algo las madres Son muy sabias Que me dijo No mijita Espérate un chismán No le entregues Que tú no sabes Tú eres joven No le entregues Y bueno Yo ok Déjame esperar un poco más Y pues la estoy ahora utilizando Porque allá radico Y nada Fue Lo hicimos Tú sabes Un proceso Al paso Conociéndonos Y todo eso Sí estuve allá Para Porque Es importante conocer El ambiente Donde tú vas a estar La familia Él conoció a mi familia Yo conocí a su familia Él tiene Tres hijas De su primer matrimonio Tengo tres hijastras O sea Tenemos en realidad Hijo Y vamos a tener nietos Gracias Ay que bien Una casada Que se casó el año pasado Este año tenemos otra boda Se casa la mayor Y estamos muy felices por ella Entonces Me voy Vivo con una americana Amiguita de él Y esa viejita Ya tú sabes Un show Buenísima Se convirtió en mi madre Abuela Todo Y pues ahí estaba Comencé a trabajar Y era más La decisión fue más Por estar cerca De sus hijas Que eso Había que respetarlo Y tener un proceso De conocimiento De lejos No es lo mismo Entonces Ellas iban a ser Siempre parte de su vida Y ahora de mi vida Claro Entonces A Dios las gracias Pues compartimos Y pues estuvimos hace un tiempo Y cuando vienen Y me dan el anillo Y viene la pandemia Y yo digo Dios mío ¿Qué es esto? Con todo y más carilla Porque después que a ti Te dan un anillo Te dije No déjame posponerla Para un año Esta oportunidad Hay que aprovecharla No, 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 no Hay que hacer ese sacramento Pero ya Sí, no Entonces dos adultos Ya es esperar que más No Entonces hicimos La boda Allá Y fue Fue también un testimonio La boda Porque es que fue Una boda de milagros Nosotros la íbamos a hacer aquí Llega la pandemia Yo me comienzo a deprimir Pero después entiendo Y tú sabes El que está con el Señor Pues Todas esas cosas Pues se van Claro Se van rápido No se lo pide a él Sí Y nada Digo Ok Señor Lo que tú quieras Alguien me había dicho En uno de los viajes Evangelizando Hace muchos años Que yo no me acuerdo Y se lo dije a mi mamá Cuando regresé Que una señora estaba orando por mí Y me dijo Tú te vas a casar sola Y en una iglesia pequeña Y con hombre mayor que tú Y entonces Eso yo se lo dije a mi mamá Mi mamá se acuerda Y a mí se me ¿Cómo que lo borré? Tú sabes De esa profecía Que tú no quieres escucharla Porque Eso no va a ser así ¿Quién sabe si ella tiene discernimiento? Y entonces nada Sigo Pero sí se cumplió Y se cumplió Llega la pandemia Mi familia no pudo ir Me casé solamente con él Y su familia Diez personas solamente En la iglesia Y no teníamos Donde celebrar la recepción Y unos amigos De su De su mamá De la mamá de mi esposo También muy de la iglesia El señor estaba rezando el rosario Y le pregunta a la esposa ¿Dónde va a ser la boda? Y ella le dice Va a ser en República Dominicana Y le dijo No La boda va a ser aquí Y la recepción Va a ser en esta casa Y ellos fueron Mis ángeles Que me ayudaron en todo Bendito sea Dios Gina Tenemos que despedir el programa Pero No quisiéramos dejar De compartir La información De tu proyecto Estás trabajando Bueno de hecho Viniste al país A grabar uno de los discos Entonces Bueno De hecho ya estaba grabado Lo grabé allá Se llama En tu presencia Es la nueva canción Ya muy pronto va a salir Estén atentos En mis redes En Facebook Y en Instagram Gina Cabrera Oficial En Instagram Inscríbanse en YouTube Gina Cabrera Y pues Vine aquí a grabar un video Realmente la razón principal Para compartir con la familia Mi papá Cumple 80 años ya Y pues tuvimos Un fin de semana en familia Y entonces Pues aproveché Llamé a Joan Casillas Joan voy para allá Ya tú sabes Vamos a pasar Qué bueno Entonces Es la invitación Que queremos hacerles A todos ustedes De que sigan a Gina En sus redes De que busquen este tema Desde que salga ¿Cuándo va a ser el estreno Del video? ¿Tienen fecha? Bueno Lo van a anunciar Lo está editando O sea que yo entiendo Que ya en una semana Una semana o dos Podemos ya tenerlo Entonces Suscríbanse a su canal Y activen las notificaciones Para que cuando el estreno Se vaya a realizar Usted sea uno de los primeros Que se entere De este tema Y del video Que se va a lanzar Gina No tenemos como agradecerte El espacio que has sacado Para compartir con nosotros Tus vivencias de fe Solo que queremos decirte Que vamos a orar mucho por ti Por tu proyecto Porque se pueda desarrollar A plenitud Que puedan surgir Nuevas canciones Y que pronto Te tengamos aquí Con algún concierto En grande Y a ustedes Que están ahí en sintonía Por favor Oremos todos Por este proyecto de Gina Por su vida Por su familia Y que el Señor La siga bendiciendo Gracias Nuevamente Y a ustedes Sigan con la programación De Televida El canal católico De la familia Hasta la próxima semana ¡Gracias!